Gracias a todos por estar acá. La idea es que sea algo más descontracturado, más dialogado, incluso entre los propios miembros del panel y también con ustedes, así que todas las intervenciones se agradecen. Los presento brevemente, no los quiero tapar. Tenemos en orden, de su izquierda a su derecha, Christian Kupchik, Héctor Roquepit, Salvador Garciulo y Melissa Marti. Vamos a empezar por la dama. Melissa Marti es licenciada en Letras por la UBA, está haciendo un doctorado en Literatura y su tema de investigación precisamente es, lleva por título Geografía e Imaginario Bíblico Medieval, Estudio y Edición de la Fazienda de Ultramar. Es además colaboradora de la Cátedra de Literatura Española Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, los tres caballeros son co-directores, editores y además redactan artículos en la revista Cigua, que voy a pasar el último número que por suerte trajeron para compartir, para que vayan viendo, porque la verdad que la estética de la revista es alucinante y tiene una página de internet también y la pueden conseguir en la librería y editorial Club Barton, que está en San Telmo. Ahora después les vamos a pedir que nos cuenten un poco sobre la revista. La revista tiene cuatro números. Este último número es del año pasado y el primero salió en julio de 2008. Brevemente, Christian Kupchik vivió en París, en Barcelona, en Estocolmo, donde estudió filología nórdica, en Uruguay. Es traductor de varias obras de lenguas nórdicas y francés. Se desempeñó como periodista para varios medios de Europa y América Latina. Dirigió la colección Planeta Nómade de Editorial Planeta, donde publicó varios títulos. Participó en encuentros nacionales e internacionales dedicados a la literatura de viajes y colabora con el Centro de Recherche de Literatura de Voyage, en París 4. Salvador Gargiulo fue editor de Alfaguara durante la década del 90 y director del sello Cántaro. A partir de los 2000 publicó la colección Geografías Literarias. La revista precisamente llega por título Literatura Geográfica, o ese término que encontraron un poco ahora nos van a contar para describir esta manera de las diversas representaciones cartográficas reales y más géneras. Este número es sobre la representación de islas. En 2003 fundó, conjuntamente con Héctor y con Cristian, la librería editorial Club Barton, que les mencionaba antes en San Telmo. Y brevemente, para no aburrirlos y dar paso a lo más interesante que son sus palabras, sobre Héctor es profesor en letras, da clases en la Facultad de Filosofía y Letras, estudió y estudió posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, publicó varios libros de poesía, nombró algunos de Fuego y Ceniza, La Sombra Transparente, Luna de Arena, Rueda de Príncipes. Es autor también de varias antologías de poesía, literatura fantástica y policial, y autor de numerosos ensayos sobre poetas y narradores de literatura fantástica. Bueno, para no seguir aburriéndolos, directamente voy pasando la voz a los expositores. No sé quién quiere empezar. Melisa. Hola, buenas noches a todos. Estuvimos charlando un poquito acerca de cómo encarar esta charla, y a mí me parecía interesante, y estuvieron de acuerdo los demás, en partir del título de esta mesa, que es Cartografías Fantásticas, para hacer un pequeño comentario o aclaración acerca de este concepto de fantasía, o de lo fantástico, porque a mí me parece interesante recalcar que lo fantástico, deberíamos decir que es un concepto históricamente o culturalmente determinado, porque lo que hoy en día podemos tomar como fantástico, no siempre fue así, se pudo haber tomado como algo verosímil, sobre todo en la época a la que yo me dedico, que es la Edad Media, y al mismo tiempo lo que hoy podemos tener por verosímil, en esa época, bueno, no se lo consideraba de tal forma. Y no es algo que hayamos abandonado, porque, por ejemplo, es común que se siga pensando que, no sé, hay leones en la selva, o hay pingüinos en el polo norte, porque la concepción del espacio va cambiando, nuestra manera de entender el espacio varía, y entonces, esto lo cuento porque algunos de los mapas que vamos a ver parecen cargados de fantasía, ¿verdad? Vamos a ver monstruos y cosas que hoy en día ya descartamos, o las damos por fantásticas, pero en su momento, en el siglo XIII, en el siglo XV, se consideraban completamente verosímiles. Y lo que se podía considerar fantástico, tal vez tenía que ver más con el diablo, o con fenómenos sobrenaturales que no encajaban en el orden divino, que era el que se aceptaba por completo. No sé si están de acuerdo, ¿quieren agregar algo? No, plenamente, claro. No tenés razón. Bueno, bueno. Bien, entonces, yo quisiera partir... Ahora que me lo preguntaste, por ahí puedo sumarle algo más. Sí. La cartografía que vamos a ver ahora, y sobre todo la histórica, y más o menos hasta el siglo XVII, quizás XVIII, era básicamente una especulación sobre los confines de la Tierra, es decir, un mundo que se... un ecúmene, para tomar el concepto griego de Tierra conocida, que se va ampliando, y a medida que se amplía, se especula, sobre precisamente ese, más allá que se va dando a conocer. En esta especulación, importa más la representación que se va haciendo sobre esos confines que a la realidad más puntual. Es decir, intervienen prejuicios y conocimientos previos, mitos que son trasplantados a estas cartas, y yo creo que más adelante intereses del tipo político y otros más. Pero es importante destacar que estas cartas no conciernen tanto a la realidad objetiva, sino a refrendar un conocimiento previo que se tiene o que se cree tener sobre estas regiones. Adhiriendo a lo que recién decían, tanto Melisa como Salvador, quisiera traer a colación uno de los antecedentes más antiguos que se cuentan sobre lo fantástico y tiene que ver con un libro del siglo VI a.C., el Índisca, debido a tesias de nido, un médico medo que cayó prisionero de los persas y como era médico y era culto y demás, el emperador Artajerges le permitió estar en la corte. Y era mentiroso. ¿Eh? Y era mentiroso. Era mentiroso. Lo que hizo fue, escribió dos libros, uno es sobre Persia y otro el Índisca, sobre la India, a partir de los relatos que le llegaban de mercaderes y diplomáticos que iban a ese país y contribuyó con ese libro a institucionalizar lo fantástico. Por primera vez habló de un extraño caballo que trascendió los tiempos como unicornio, habló de los sinocéfalos, hombres con cabeza humana, habló de la mantícora, de los grifos. Los historiadores de la época, como Megástenes y otros historiadores de Alejandro, lo trataron de fraude, de mentiroso, etcétera, pero viajaban a la India para comprobar que todo aquello realmente existía o no. Más allá de eso, pudo ubicar el río Indo, el Ganges, bastante aceptablemente en la geografía de la India. Cuando Fosio en el siglo I traduce al latín la obra, ésta trasciende, vuelve a ser desacreditado, Tesias, pero lo cierto es que muchas de sus descripciones se van a ir sucediendo en los viajes que, por ejemplo, los franciscanos hacen por Asia, Guillaume de Rubruc, o Hugo Dorico de Pordenone u otros, e incluso llegan a John de Mandeville, otro falsario que escribió un viaje fantástico también hasta los confines del Asia, donde da cuenta de que se encuentra con todos estos seres. Y Juan de Cusa, que era el cartógrafo de Colón, deja constancia de que él vio sinocéfalos en las Américas. Lo real y lo falso, tal como decía Melisa, entonces participan de una frontera bastante inestable que dialogan mutuamente. Perdón, sigo. Sí, lo que a mí más me atrae de, por ejemplo, Juan de Mandeville, que es un viajero falso, es que no se puede seguir tanto un recorrido geográfico en este itinerario de mentiras, porque él nunca salió de su casa, sino que se puede seguir un recorrido de una lectura, de él como lector, porque va compilando estos conocimientos que le llegan no por estar en el lugar, sino por haber leído en su biblioteca sobre estos lugares. Eso me fascina. Y además, es muy interesante que se lo haya tomado en consideración por sobre Marco Polo, por ejemplo, que sí había viajado. Y bueno, Colón, por ejemplo, estaba más interesado en Mandeville que en Marco Polo. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Entonces, quería decir que de todos modos sí vamos a hablar de mapas fantásticos que son producto de la fantasía, de autores o de cartógrafos, pero a mí me interesaba partir de los mapas, las cartas de navegación y los mapas del siglo XIII en adelante para después encontrar algunos puntos en común con estos cartógrafos cartógrafos o autores contemporáneos que se dedican a la fantasía. Entonces. Yo quería hacer que me dices una pregunta, pero no se escucha, ¿no? Ah, perdón. Quería hacerte una pregunta para que nos ubiquemos un poquito porque se puede, o por lo menos en mi caso, se me puede presentar algunas dudas al respecto. a pesar de que, como vos decís, el concepto de lo fantástico va a variar así en un sentido amplio como con el paso del tiempo y lo que hoy es fantástico mañana puede que no lo sea o ayer lo fue, digamos, o ayer tampoco lo fue. Me gustaría saber quizás cómo definiríamos hoy acá lo fantástico para poder saber en qué marco nos vamos a manejar porque casualmente por eso y por la ambigüedad del término quizás convenga fijar aunque más no sea una posición de circunstancia y a partir de ahí entonces poder arrancar porque este quiero decir el término ha sufrido una evolución y el género por decirlo de algún modo uno lo podría ubicar dentro más de los últimos 100 años o 150 años como tal y entonces este bueno poco acotar para partir de ese poder arrancar ¿te parece? mi idea no era tal vez limitar la idea de fantástico sino aclarar digamos en qué marco nos estamos manejando porque si nosotros estos mapas por los que vamos a empezar los consideramos fantásticos tal vez se materialice el cartógrafo acá y nos maltrate porque no era la idea digamos es otro marco conceptual donde predomina lo simbólico pero claro lo fantástico más que nada nos referimos con ese concepto a algo que escapa a las leyes de nuestro mundo o a lo que consideramos verosímil que tiene que ver con una creación de la imaginación más que nada pero sin duda son mapas fantasiosos es un mal sinónimo de fantástico yo lo sé pero es cierto que no cumple esos requisitos y en general se trata siempre de una interpretación en este caso y en la mayoría de los casos por los que estoy viendo bíblica con las complicaciones y las divergencias y las contradicciones que eso supone porque la Biblia es una es una mala referencia geográfica y contradictoria es decir para salvar esos problemas distintos cartógrafos enciclopedistas hicieron grandes edificios cartográficos que son fascinantes no por su capacidad y su fidelidad a la realidad sino por por esa especie de tour de force para mostrar un mundo de acuerdo a las escrituras poco importaba entiendo yo si eso era o no era real yo creo que recién y ahí hay algunos ejemplos que vamos a ver con los portulanos o las cartas básicamente costeras se identifican planos tendientes a facilitarle la vida a los navegantes es decir y se establecen patrones como la distancia como la mención de puertos etcétera 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 que eso parte de la tradición griega de los periplos griegos que son descriptivos y para mí son como la base de la literatura geográfica no es más que menciones de costas distancias puertos y ventajas que presenta a los comerciantes y a los navegantes ese esquema literario se trasplanta a los portulanos recién en el 1300 en adelante eso yo creo que es la primera tendencia aislando siempre la cartografía jónica griega que sí era de carácter científico primitivo pero es la primera el primer intento de que eso se convierta en una herramienta útil para viajar lo que vamos a ver ahora son representaciones abstractas de un saber enciclopédico son mapas historiados son relatos son enciclopedias medievales al pie de la letra perdón a riesgo de que parezcamos pimpinela en esto pero podemos hacerlo cantando este a lo mejor a lo mejor estoy metiéndome en un terreno que no corresponde pero existen mapas que no sean digamos que no estén en el ámbito de lo fantástico ¿cuál es el límite? perdón no a ver es una es muy delicada la pregunta y yo traje ejemplos de mapas del siglo XIX donde predomina la ficción geográfica aún en la proyección de Mercator la representación no es fidedigna es matemáticamente imposible representar un geoide una esfera achatada en los polos en una superficie plana es imposible y nadie logró dar con esa solución aún en las representaciones que hoy maneja google maps hay una cuota grande de buena fe por así decirlo yo no sé si eso lo contesta yendo para atrás digamos en claro que nos hemos reunido acá para estar digamos todos de acuerdo aunque nos van a mentir sin duda cartógrafo etimológicamente quiere decir pintor de mapas es decir esta gente estos primeros cartógrafos que vamos a ver de la tradición que arranca según Melisa creo con Macrobio que esto es siglo IV no digo que arranque pero pero que nosotros arrancamos son pintores de mapas es decir los mapas no eran solamente vehículos de conocimiento sino que eran que participaban de un de una puesta en escena artística también y es importante considerarlo no es interesante todo lo que están diciendo y la pregunta que me surge en este encuentro de literatura fantástica es un poco si pueden ir comentando después sé que lo van a hacer es qué elementos se toman de estos o algunos nomás de estos mapas fantásticos medievales o antiguos en algunas obras de literatura más actuales literatura fantástica no sé si pueden comentar algo o por ahí más adelante tampoco quiero alterarles pasemos el micrófono urgentemente bueno sí pero sí Melissa tiene una respuesta para eso vamos a aprovechar esta distracción para mostrar imágenes no no porque precisamente en la primera que elegí me parece que aparecen algunas problemáticas que podemos ver por ejemplo en George Martin en Canción de Hielo y Fuego porque es el tema de las zonas climáticas como la exploración del mundo también estaba determinada por el clima y había zonas inaccesibles no tanto por o bueno además de los problemas de transporte eran inaccesibles por el clima ya sea por un clima muy frío o muy cálido muy árido e imposible de transitar por ahí por lo desértico por ejemplo entonces en este que como adelantó Salvador es el esquema de Macrobio en realidad Macrobio lo plantean en el siglo V pero esto ya es del siglo XV o sea que seguía vigente muchísimos años después tenemos una zona como pueden ver lo que sería lo boreal cerca de los polos que es una zona fría y lo mismo hacia abajo en los extremos tenemos una zona que es inaccesible por lo frío y a mí esto me hace pensar en el muro de Game of Thrones y ir más allá del muro pero al mismo tiempo hay otras zonas que son digamos la que es típicamente habitable en Europa al menos sería templada pero luego hacia el Ecuador tenemos lo cálido y ardiente que hace que no se pueda llegar a las antípodas que es donde habitan los monstruos y los seres extraños esta es una problemática que yo creo que se puede rastrear en el diagramado de mapas imaginarios actuales es una de ellas es interesante eso que decís Macrobio era romano y no se sabía bien si era o no cristiano lo que plantea es un disco plano no un mundo esférico los primeros cristianos se oponían a la esfera y no al disco plano el tema es que se suponía que existían las antípodas el tema que las antípodas traía todo un gran cuestionamiento del tipo bíblico es decir si existía tierra más allá del ecuador para compensar el hemisferio norte como era que la Jesús y su palabra no había llegado a ellos como era que o como podía ser posible que especies localizadas esto mucho más adelante cuando se reconocen especies en el hemisferio sur no hayan intervenido en la en el arca de Noé es decir no estaban como el mensaje de los apóstoles no llegó al otro lado es decir todo eso traía una cantidad de discordancias y contradicciones que los teólogos no podían llegar a justificar aún así el mapa de Macrobio pervive y es tomado por la primera tradición cristiana de modo más complejo que creo que lo vamos a ver pronto básicamente también el tema del del disco es decir de la ecúmene como una ínsula es decir como una isla rodeada por las aguas y esto tiene que ver con las primeras frases del génesis que es que rodeen las aguas la tierra habitable y esta sí claro yo digo dos cosas de estos y se los paso otra vez la tierra es legada a los hijos de Noé Sem Cam y Jafet la línea horizontal como sí bueno sí siempre claro y la trinidad etcétera etcétera pero la idea de tres continentes responde a que luego del diluvio la tierra es legada a los hijos de Noé la franja horizontal es el Mediterráneo es un discario estos mapas se llaman indica en los extremos los vientos alrededor es el famoso mar tenebroso que es un mar que no se puede atravesar y en la franja esa es la que rodea el disco es la tierra donde vivían antes del diluvio los seres humanos Europa destinada o legada a Jafet y a Cam el África y la línea que surca estamos no perdón sí el Mediterráneo es la franja horizontal y el Tanais o sea el el límite entre Europa y África es un río junto con el Nilo ¿no es cierto? sí 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 claro sí donde dice Mare Magnum en fin ahí tenemos el Nilo el Mar Negro y es toda una fusión de cursos de agua digamos otra cosa que va a aparecer en mapas más contemporáneos inspirados en la Edad Media es este tema de que el Este es lo que se ubica en la parte superior no el Norte como estamos acostumbrados que ahí también hay algo de ficción en cómo concebimos ¿cómo? claro el Edén generalmente se ubica el Este es la el Sol sale por el Este y el Edén y el paraíso fue destinado al Este en los mapas que vamos a ver luego seguramente hay una representación mucho más gráfica de la situación del paraíso atravesado por los cuatro ríos de los que habla el Génesis los mapas siguen narrando actualmente así como la narración los mapas fantásticos actuales sí vamos a ver ejemplos donde hay movimiento y hay historias encarnadas digamos bien entonces este junto con el de Macrobio serían dos antecedentes que tuvieron mucha relevancia para la construcción del espacio este aparecía en las etimologías de San Isidoro del siglo VII pero bueno siguió vigente hasta entrado el siglo XV incluso y ahora se pone más lindo todo ¿cómo? ¿narra más? sí un mapa historiado ¿me lleva? sí bueno ahí vamos a ver un plano general este es increíble este es el Mapomundi de Eftors de 1234 y acá ya la base que había sentado San Isidoro con el que vimos antes se va rellenando con pequeños símbolos o historias personajes porque no solo encontramos ciudades representadas con castillos o con pequeñas carpas incluso en la zona más oriental por ejemplo a ver allí abajo tenemos lo que sería España por acá ustedes ven la flechita ¿no? si yo la muevo tenemos también el Reino Unido pero bueno no solo tenemos representados esos castillos que marcan las ciudades sino también animales algunos bueno a los que ya estamos acostumbrados y otros que no que no existen creemos y bueno algo que adelantamos ya es el tema de que el centro de estos mapas no tiene una una motivación demasiado racional tal vez podríamos decirlo así sino que es Jerusalén tiene una motivación religiosa esto del corazón es Jerusalén y digo corazón porque además de tener corazón esta figura tiene cabeza acá arriba tiene manos a los costados y tiene pies claramente si allá ven los pies y los ríos son la sangre de Cristo que va irrigando el ecúmene yo creo que ahí arriba está Adán y Eva y al costado al oeste están las tribus de Gog y Magog encerradas en sus murallas ¿no es cierto? y acá una parte muy interesante es la que tiene que ver con las antípodas que se encontrarían al sur recuerden que tenemos el sur en este costado y eso lo vamos a ver en detalle ahí tenemos algunas representadas algunas razas extrañas yo voy a ir particularizando algunas por ejemplo tenemos una que está anotado en el mismo mapa dice son personas que no tienen narices y una cara completamente plana que es acá lo que aparece en el número dos son todas tribus representadas después hay otra casi todas están marcadas por una carencia o por algo agregado hay otra tribu que no tiene lengua eso sería el número cuatro acá y se manejan por gestos y están hablando con gestos después tenemos otros que miden doce pies de altura este de acá más grandote sí más abajo hay una muy graciosa esta de gente que tenía el labio tan largo que podía usarlo para taparse del sol claro esto aparece también en la literatura después que más tenemos otras otras criaturas como sátiros por acá acá de tradición bien griega ¿cierto? claro y todo esto está ubicado en Etiopía o en la Libia es decir los antiguos conocían el África como Libia y el extremo de África que era completamente desconocido como Etiopía y como Etiopía vulneraba la zona tórrida es decir esa zona donde donde la vida se hacía imposible precisamente en esos confines se ubicaban estas razas maravillosas hay una frase muy linda de Heródoto que dice que a los confines de la tierra le fue concedido lo más maravilloso es decir las maravillas humanas y geográficas en general insulares estaban representadas siempre en los bordes de estos mapas historiados y hago una referencia más que es interesante lo que vos dijiste del axis mundi es decir del centro neurálgico de estos mapas que en este caso es Jerusalén en todos los mapas aún hoy el centro del mundo no responde más que a un capricho es decir el 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 planeta no tiene centro no tiene eje no tiene arriba o abajo no tiene costados si uno quiere es decir los los holohónicos griegos ubicaban a Tebas como axis mundi y la ecumene el mundo conocido irradiaba de Tebas para los cristianos va a ser inexorablemente Jerusalén y va a representar toda la gama de los sitios de peregrinación Roma Compostela etcétera 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 pero vamos a ver luego que para los chinos va a ser Nanking y para los europeos va a ser Europa y para los americanos va a ser Norteamérica es decir siempre existe un centro del mundo y eso connota la procedencia el capricho y la ficción cartográfica a los que nos tienen metafísica también faltaba eso y metafísica sí claro yo quería me ha tocado en esta charla cumplir el papel del preguntón digamos entonces quería hacer una pregunta ¿cuándo es el momento en el que se produce el desplazamiento de estas maravillas hacia el afuera de los mapas? ¿me explico? ¿cuándo sucede esto de que esa maravilla y ese poder de la imaginación deja de cumplir una función o sea porque me parece de una riqueza notable imagino que en eso estaremos casi todos de acuerdo una belleza iconográfica quiero decir me pregunto por ignorancia cuál es el momento en el que estos monstruos desaparecen de la escena para dar lugar a algo más lavado por decirlo de algún modo más pragmático exactamente ¿no es cierto? más pragmático aparentemente objetivo porque quedamos en que la objetividad en esto parece que no existe pero bueno bueno en realidad uno en un primer momento pensaría que ya en el siglo 14 15 o cuando se llega a América los europeos llegan a América ahí ya se empezaría a descartar todo esto pero no es así porque por ejemplo el flyer de esta mesa contiene un grabado que es del siglo 18 que representa una isla imaginaria la isla de San Brandán o de San Bolondón que aparece incluso en lo que se considera el primer mapamundi moderno que es del 16 y es una isla completamente imaginaria que en realidad más que isla era un pez que se despierta cuando están haciendo una especie de asado de pascuas y transporta al santo a San Brandán a el paraíso terrenal claro que además es muy interesante porque cuando empiezan a navegar por las costas americanas Magallanes creo que fue que descubre la bahía de San Borombón y piensa que de ahí se desprende esta isla así que tenemos un papel importante en la historia lamento decirles que van a tener tengo que hablar con el micrófono me han retado lamento decirles que van a tener que leer Cigua porque de todos estos personajes que estamos hablando hay notas en la revista así que no les va a quedar otro remedio que conseguirla comprarla en el Club Barton que van a recibir un descuento según me han dicho no sé no contestando por ahí tu pregunta y sumándome a lo de a lo de Melisa perdón yo creo que la cartografía portuguesa es cierto en el siglo XVI es infinitamente más práctica que que otras contemporáneas es decir viajaban con un plan preconcebido y muy dispuestos a enfrentar todos los prejuicios y las concepciones del mundo anteriores que tenían profunda vigencia básicamente la tolemaica que hacía que África no tuviera fin es decir esa vocación de veracidad por así decirlo hacía francamente que todos estos mitos se fuesen desterrando primordialmente de la cartografía portuguesa aunque pesaban dos cosas por un lado la insidia de las tradiciones que no se desbancan en general fácilmente es decir los mapas venían arrastrando consideraciones descabelladas si se quiere pero porque no tenían repito la función de ser ciertas sino apenas verosímiles y muchos eran regalos a reyes a monarcas es decir en un momento la cartografía era un objeto de arte pero es curioso ver como esta especie de silba teratológica se va corriendo de los mapas muchas veces servía para tapar huecos en blanco en mapas porque los perdón hay cierto horror vacui en esto porque hay muchas es decir los los mapas eran construidos básicamente por navegantes que podían identificar una región una zona costera ahora más allá de eso es decir de lo que había en el interior no se sabía por un problema decorativo y por una falencia y por un resguardo del artífice cubrían esas zonas en blanco con dibujos con representaciones es el caso del atlas mallorquí de Cresques que está lleno de unas figuraciones ahora eso es arte eso es una miniatura maravillosa que poco tiene que ver con la consideración de lo real es decir nadie hubiese pensado que un navegante viajaba con el atlas de Cresques encima sino más bien con cartas náuticas de las que se supone que perviven poquísimas en el mundo es decir que son cartas de orden práctico que en general se usaban y se tiraban de todos modos existen portulanos para ver y son de una neutralidad absoluta aparte este el de Epstor al menos mide creo que dos metros por dos metros o tres metros por tres imposible llevar eso como una guía T en el barquito navegando por el punto no sé bueno seguimos un poco con bueno acá seguimos con algunas criaturas extrañas acá aparecen los sinocéfalos que tienen cabeza de perro ¿cuál sería? 22 acá acá están ven es una criatura con forma humana y cabeza de perro ¿sí? al lado tenemos caníbales también es algo muy frecuente la figura del antropófago y como no todo es retratos de razas extrañas también tenemos personajes célebres como por ejemplo acá tenemos a Quirón que era el maestro de Aquiles un centauro todos conviven entonces en estas cartas que tienen este carácter enciclopédico que habíamos mencionado porque captan toda la realidad ya sea las ciudades representadas como los monstruos seguimos con el de Epstorf acá ya aparecen animales más que nada pero no del todo reales y sobre todo se preocupaban por las serpientes es una figura que les fascinaba también por su repercusión bíblica y hay algunas muy graciosas también tenemos un dragón por acá arriba ¿sí? pero por ejemplo esto también tiene un carácter muy narrativo porque se describe toda una escena que es la de la víbora que envejece y tiene que cambiar su piel y dice las serpientes naturalmente tienen la siguiente propiedad si han envejecido y quieren rejuvenecer ayunarán hasta que su piel se haya vuelto flácida entonces el animal busca una estrecha grieta y se escurre a través de ella hasta que toda la piel se desprende por lo que se convierte en joven otra vez que más quien pudiera bueno hay un correlato de estas figuraciones fantásticas que son los bestiarios yo creo que esas frases están sin duda tomadas de Plinio de Solino por decantación y por el fisiólogo y por el fisiólogo es decir ese afán moralizante que imprimen los primeros cristianos sobre los animales pesa también en estas representaciones del que próximamente hablaremos en SIGUA bueno yo no tengo nada para vender pero si tuviera un taller de tatuajes les recomendaría este dragón que está acá abajo por ejemplo es el dragón que custodia el manzanar de Hera que tiene que ver con las historias relacionadas con Hércules ahí lo ven enroscado custodiando un manzanar bueno después tenemos el jardín de las espérides claro y las manzanas de oro exactamente mitos que llegan de la antigüedad clásica y se vuelven a plantar acá ahora es increíble la pervivencia de estos mitos es increíble siguen mapa, mapa, mapa y siguen haciendo que pasa y de todos modos fuimos mejorando algunas cosas por ejemplo esto que ven acá al lado del 46 eso sería una jirafa ya sabemos un poco mejor cómo retratarla pero bueno no tanto que es raro perdón no pero recuerdo en esto el célebre célebérrimo libro de Borges sobre zoología fantástica seres imaginarios y zoología fantástica donde en el prólogo él dice que qué impresión le puede producir se pregunta a un niño descubrir por primera vez la imagen de una jirafa exactamente la misma que a lo mejor a nosotros nos producía encontrarnos con quedar perplejos frente a la imagen de un monstruo no añadiendo simplemente al ejemplo de Héctor la jirafa fue introducida por Julio César como un tributo al pueblo romano y el nombre científico que perdura hasta hoy es camelopardus porque era una la identificaban como una mezcla de camello y leopardo hay muchas criaturas algo similar hizo Pigafetta que era el escribiente de Magallanes cuando llegó a las costas de la Patagonia y se encontró con una llama y que también le parecía una mezcla de caballo y camello entonces no sabían cómo llamarlo porque lo superaba esa realidad así como lo superó la realidad de los Patagones que como supongo saben significaría pie grande o patanes también pero no eran tan grandes como los veían más bien ni tan patanes exacto bueno siga usted que es la más seria de todos bueno gracias supongo bueno a propósito yo traje un pedacito de un texto medieval español que bueno justo aparté todo el fragmento relacionado con la jirafa y me quedé con el del elefante pero por una razón que después voy a decir y es muy divertido porque es muy lindo ver como un explorador se encuentra por primera vez con un elefante y qué hace para describir esa criatura entonces voy a leer un pedacito de estos marfiles como les decían a los elefantes los marfiles los marfiles eran negros y no tenían pelo alguno salvo en la cola parecida a la de un caballo que tenían unas pocas sedas y eran grandes de cuerpo que podían ser cuatro o cinco toros grandes y el cuerpo lo tenían mal hecho sin talle como un gran costal que estuviese lleno y las ancas estaban derrocadas hacia abajo como un búfalo y las piernas muy gruesas y parejas y el pie redondo todo carne y tenía cinco dedos en cada uno con sus uñas como de hombre negras y la cabeza tenía muy grande y hecha como de una albarda de asno pequeña y las orejas muy grandes y redondas farpadas de debajo de la cabeza donde ha de tener la nariz sale una como trompa que es muy ancha arriba y muy angosta abajo y con esta trompa se mantiene y nunca la tiene quieta salvo haciendo vueltas con ella como culebra y debajo de esta trompa tiene la boca y las quijadas debajo son como las de un cochino o un puerco y en estas quijadas tiene dos colmillos tan gruesos como la pierna de un hombre y tan altos como una abrazada y su andar y correr era como un oso y cuando él se sentía herido daba un gran gemido como un puerco y cuando corrían todos juntos parecía que la tierra temblaba ¿Quién es el texto? De Ruiz González de Clavijo se llama Embajada Tamorlán Sí Es muy lindo porque no está describiendo un monstruo pero con todos estos pedacitos de animales que va sumando como que va suturando un gran Frankenstein que termina siendo este elefante Quiero a propósito de eso que vos decís hacer una incidental digamos a mí una de las cosas que más me preocupa hablando ahora un poquito más en serio es el tema de la monstruosidad del cuerpo y los problemas que plantea la estética de lo monstruoso digamos sobre lo que vengo investigando hace varios años ya y una de las cosas que me parece más interesantes o de las muchas que hay en relación con esto es el problema de la retórica con la cual se puede construir la figura del monstruo ¿Me explico? o sea esto de cómo narrar al monstruo y cómo constituirlo a partir de estrategias lingüísticas propiamente retóricas o sea no sé si con metáforas o comparaciones yo escuchaba lo que ella leía que no lo conocía y veía digamos que todo se hace por analogía por asociación o sea es construir lo desconocido a partir de lo conocido ¿Me explico? Hay un libro muy interesante sobre eso que para los que tengan interés se los recomiendo que es el libro de Kappler que obviamente muchos deben conocer el de monstruos y maravillas digamos ¿no? y hay un trabajo muy también muy sensible y muy agudo de una figura argentina a la cual he venerado digamos durante muchos años que se llama casualmente monstruos y maravillas que está editado en corregidor que es un libro que se consigue poco pero que se los recomiendo mucho escrito por Héctor Chiochini que además de haber sido el padre de Clara Chiochini una de las víctimas de la noche de los lápices fue un gran poeta y un gran maestro que estudió las relaciones entre la imagen y la literatura ¿me explico? sobre todo sobre todo porque estuvo muchos años en el Instituto Barbour trabajando hay una figura también central que participa de Cigua y que es un amigo entrañable que se llama José Burucúa que algunos de ustedes lo pueden haber oído nombrar o incluso haberlo tenido como profesor que es un especialista también en las cuestiones en las que se relaciona la imagen con la literatura sobre todo en el periodo del Renacimiento pero bueno volviendo al tema central la relación entre la narración y la figura me explico y la imagen o sea cómo hacer para poder construir al monstruo es un tema como para tener en cuenta me parece perdón no sigamos con algunos mapas porque hay varios más y creo que nos vamos a quedar ahí con con Epstor no no por Epstor pero igual quería aclarar por qué había elegido al elefante y era porque encontré en Tolkien también una descripción muy similar cuando aparecen los elefantes o los olifantes como son mencionados ahí es muy es muy extraño porque no hay una descripción que los haga monstruosos a estos olifantes como si aparecen en la película ¿no? se ve que necesitaron para llevarla al cine crear un efecto más espectacular entonces diseñaron estos elefantes gigantes con muchísimos colmillos ¿no? pero lo que aparece en los libros es incluso prácticamente idéntico a lo que conocemos como elefantes y bueno lo que encontré es este pequeño poema que circulaba en en la comarca ¿no? y que hace que Sam esté tan ansioso por conocer estos animales que eran legendarios porque circulaban como en una especie de bestiario en su en la comarca y fíjense los puntos en común ¿no? dice gris como una rata grande como una casa la nariz de serpiente hago temblar la tierra cuando piso la hierba y los árboles crujen con cuernos en la boca por el sur voy moviendo las inmensas orejas desde años sin cuento marcho de un lado a otro y ni para morir en la tierra me acuesto yo soy el olifante el más grande de todos viejo, alto y enorme si alguna vez me ves no podrás olvidarme y si nunca me encuentras no pensarás que existo soy el viejo olifante el que nunca se acuesta una pequeña no sé si es cierto pero si es Lewis que era muy amigo de Tolkien decía que esa alusión en realidad era para Lord Olifant que fue un viajero inglés de finales del 19 y principios del 20 a quien parece ser que Tolkien no quería mucho yo pensaba que tenía que ver con algo etimológico no conocía esa chicana capaz que la chicana es de Lewis vos querés otro mapa en particular no sigamos con ese mapa es muy lindo claro si querés presentarlo yo tendría que ir a verlo de más cerca porque así es otro discario historiado con bueno está orientado al este también con un ángel a la izquierda enojado y con otro más benévolo a la derecha también con el con el Edén ahí hay ubicado en forma central y con con el con el mar circundante que 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 es parte de esta tradición cristiana también con Jerusalén en el en el centro de la escena como Axis Mundi y en el lateral izquierdo también con ese cerco que son las tribus de Gog y Magog atadas que se supone que serán soltadas hacia el fin del mundo así lo dice San Juan en el apocalipsis yo me paro veo si hay algo más para decir y si querés seguí vos bueno si este es el el desalterio llamado así porque aparece en un libro de salmos y tengo un detalle de estas tribus monstruosas ahí algunas coinciden con las que ya vimos y otras son nuevas digamos este es de 1265 y por ejemplo tenemos estos seres con la cabeza absorbida por el torso digamos en distintos grados después hay otros caníbales hombres que gatean no pueden estar erguidos siempre resaltando una diferencia porque lo importante era sentirse diferente de estos otros que se encontraban en las antípodas y además una cosa ¿por qué hay monstruos en estos rincones del mundo? y yo creo que tiene que ver con que se usaba este concepto del monstruo o estas ideas de lo monstruoso para marcar la lejanía era lo que les permitía tener una noción de cuán lejos se encontraban estos puntos del mundo además de qué sé yo tal vez hacer sentir un poco de temor porque también se recomendaba que no se explorara demasiado más allá de los límites conocidos porque había peligros pero más que nada tenía que ver con esto con una idea de lejanía claro y son lo distinto es decir es a quienes no les llegó el mensaje de Cristo por lo tanto no no pertenecen al al género humano es decir son son ah históricos y y son monstruos son son lo que son lo que no es el pueblo elegido fíjense esa esa ese recorrido insular en los confines este que que en general siempre se repiten en estos mapas historiados es decir los los límites son siempre insulares y son siempre desconocidos si vamos pasando lo medieval así llegamos a otras cosas también bueno este también es del siglo XIII es el de Hereford tiene mucho en común con los que ya vimos sobre todo en esa forma de de disco donde los mares sirven para estructurar los tres continentes y también tenemos algunas escenas muy llamativas por ejemplo acá bueno quedó cortado pero aparece el minotauro mal ubicado en Creta pero también tenemos por ejemplo a ver los antropófagos ¿no? esto que estaría en las cercanías de Ucrania esa zona es decir el norte del mar negro para los griegos era la Esitia y Perbóreos y los Cimerios los propios griegos sentían un gran temor por estas tribus nómades esto también ocurría en estos siglos y precisamente los tártaros llegan de esa zona es decir la gran el gran fantasma la gran amenaza de la civilización occidental un poco más adelante precisamente proviene de las estepas asiáticas y pasan sin duda por esa zona ahí hay un hipogrifo si enfrentado con un cíclope y yo no sé si es ese mapa el que tiene la M la O la R y la S que es decir Mors que está circundado por la idea de muerte es decir como aquello que no deben olvidar los mortales que son hijos de ese dios que se ubica siempre en el este y que preside el mundo conocido y yo no sé si es este o es el de Epstorf hay una M y una O una R y una S al pie de la carta pero no lo recuerdo no sé puede ser pero no no lo veo pero puede ser acá también tenemos los sinocéfalos con cabeza de perro aparentemente aunque parezca un chanchito simplemente señalar que por fantásticos que parezcan estos personajes los sinocéfalos trascendieron incluso la iconografía cristiana un santo sirio San Cristóbal fue representado así como un sinocéfalo es decir que podían llegar a trascender la razón digamos de la fe cristiana la otra cuestión es que hablando de esto de que el monstruo es la otredad y lo que está en la distancia en lo inalcanzable y al mismo tiempo la alteridad y el miedo ¿no? está bueno esto de ver que el monstruo puede ser un híbrido una figura construida digamos por la imaginación pero que también puede ser un antropófago ¿no? porque ahí estaríamos como derribando la idea de que solamente es monstruoso imaginario sino también que es monstruoso real aquello que produce miedo yo sigo pasando para superar esta etapa y ya llegar a algo un poco más ¿es Framauro? sí Framauro uno de los que también se consideran como antecedente de la cartografía moderna porque fíjense acá tenemos una imagen satelital y la representación ¿no? ya del siglo XV acá lo que tenemos en la parte superior es el sur con el norte hacia abajo porque aparentemente las brújulas en el siglo XV funcionaban así pero bueno es muy aproximado a lo que hoy podemos apreciar bien bueno y ahora llegamos a uno fantástico fantástico a Tolkien ¿quieren empezar ustedes? sí no simplemente una referencia que capaz puede unir con lo fantástico y luego te dejo con Tolkien hacia 1765 se consolida un género en Europa que en realidad había comenzado un siglo y medio antes con la utopía de Tomás Moro en 1516 en 1765 ya con hay una enorme cantidad de textos que hablan de territorios utópicos pero que no contaban con la libertad que tenía Moro Moro decía o sea al bautizar a su territorio como el no lugar tampoco hacía falta identificar donde estaban hacia 1765 ya con los viajes de Bugambil o de Cook que habían recorrido el mundo muchos de estos territorios imaginarios necesitaban una focalización porque partían de un principio de verosimilitud plausible hay un libro de que se llama historia de Sebaranda de Joseph Beiras un francés donde hay un yo narrador un viajero y los personajes que participan e intervienen son reales o sea se habla del gobernador de Batavia se habla de Thomas Skinner o sea hay una cantidad de personajes reales que participan de esta historia que es completamente fantástica incluso se habla de un barco el dragón de oro que naufraga ante las costas de Nueva Holanda que era Australia el antiguo nombre Australia lo mismo ocurre con The Foe o sea que ubica la isla de los Yahu de los caballos pensantes él dice a 12 horas de navegación hacia Nueva Holanda pero nadie sabe exactamente cuál es obviamente todos estos estos libros lo que buscan más allá por ejemplo Tomás d'Artouz que era otro autor del siglo XVIII que se había revelado contra el rey Luis en Francia porque le parecía que había un grado de libertinaje terrible creó una isla que se llama la isla de los hermafroditas donde estaba todo permitido y obviamente era el caos y Campanella en su ciudad del sol la ubica en Taprovana pero nadie sabe dónde está Taprovana se piensa que por el origen del nombre puede ser Ceilán o bien Sumatra o alguna isla por el estilo lo interesante es que hay una obra que se llama Historias y aventuras de Jacques Massot de 1715 donde el autor Tissot de Patot ubica un reino un reino libertario el reino de Bustrol a 60 grados de longitud y 40 grados de latitud sur lo que equivale aproximadamente al archipiélago que hoy se conoce como Kerguelen esto estaría más o menos a 5.000 kilómetros al sud sudeste de Ciudad del Cabo y 2.000 kilómetros al norte de la Antártida lo curioso es que estas islas que se llamaban las islas de la desolación todavía no se conocían fueron descubiertas 50 años más tarde es decir que la literatura utópica estaba anticipando de algún modo también la presencia territorial de algunos espacios desconocidos hay una frase que consigna Melville en el Moby Dick que dice no figura en ningún mapa los lugares verdaderos nunca figuran en ellos que bueno hay que hacerle caso yo creo que hay una conexión entre las representaciones de los autores fantásticos por ejemplo las islas de Kerguelen fueron tomadas como sujeto cuando todavía no se conocían demasiado tanto por Julio Verne como por Edgar Allan Poe en las aventuras de Pym o en la Esfinge de los Hielos yo creo que hay una correspondencia entre estos textos que prefiguraban lugares imaginarios y lo que luego vienen a revalidar los autores de literatura fantástica antes de seguir con la parte de mapas un poco más modernos y con mapas más vinculados con la literatura más actual no sé si alguno quería hacer una consulta sobre esto que estuvieron comentando de la antigüedad y de la edad media pueden aprovechar ahora para que no quede tan cortado y poder hacer un poco más diálogo Hola con respecto y evocando un poco a lo que justamente la última parte estaba diciendo se da un fenómeno en la década de 1930 en Estados Unidos lo que era el Pulp conocido por una revista en la cual aparecía Howard creador de Conan Clarence Don Smith revocando un poco lo que tenía la parte griega con hiperbórea y creándose su propio mundo medieval en el cual en este momento no recuerdo bien el nombre y también aparece Lovecraft con los mitos de Tulu evocándose un poco todo esto Clarence Don Smith revaloriza lo que es la historia de hiperbórea que ya los griegos mismos lo nombraban en diferentes textos y así como también Atlantis o la Atlántida que también se da un poco de que no todos los mapas tampoco son visualmente dibujados o estipulentados sino porque los griegos ya hacían mención con Platón con lo que tenía que ver con la Atlántida que también en la Edad Media revoca un poco bastante y también en lo que es cambiando un poquito de tema en la Edad Media se revoca mucho lo que es el mapa cristianismo que es lo que estamos viendo también con la isla de Tule la isla de Avalon la isla de San Cristóbal y diferentes cuestiones que se van haciendo que justamente en la década del 30 como el papel era muy caro el papel lo que hacía era revocar un poco el papel de pulpa más barato en base a eso estas personalidades haciendo cuentos cortos crean todo esto mismo que la geografía de Ustrada en cierta manera irán a ser los primeros ilustradores en que tienen que ver basándose en la antigüedad con textos creados por ellos como principio tiene que ver por ejemplo Howard con lo que hace Conan agarra todo lo que es el mundo europeo no lo modifica mucho pero pone diferentes tribus como por ejemplo entre esas te podés encontrar referencias a tribus de África los persas y diferentes cuestiones evocándolo ahí y toma como disparador eso digamos como que es moderno como lo que aparece con Tolkien y otras sagas fantásticas a lo largo de lo que tiene la historia y después ya mundos creados así mismo autónomos o no en la década del 80 también se evoca mucho lo que son mundos armados como por ahí se llaman reinos olvidados drágonas y diferentes cuestiones que ya son una comodidad directamente armada pero a lo que iba que en la década del 30 se toma como premisa justamente a la historia a lo antiguo que tiene que ver ya mismo y repitiendo un poquito con el tema de la Clántida de Hiperbórea y diferentes otras cuestiones siendo porque estos tres escritores porque durante muchísimo tiempo no se lo valenciaron no tuvieron una validez en la historia y simplemente hoy son textos difíciles de encontrar porque por diferentes circunstancias editoriales por diferentes circunstancias de contenido de historia porque estamos hablando también de que lo que es lo fantástico en la cual la cartografía se hace muy presente tuvieron un boom muy grande con las películas de Señor de los Anillos en este sentido pero que siempre estuvieron presente espaciadamente pero estuvieron presente y gracias a estas películas son los que hoy se conocen lo que son las cartografías de estos diferentes mundos de diferentes escritores y hoy en día digamos dar ejemplo claro de lo que es Juego de Tronos evocando lo que tiene la parte geográfica de lo que es el calor y el frío y todo como lo que se tomaba de un principio lo que era la charla simplemente era eso muy linda gracias quería hacerte una aclaración con respecto a lo que decías de Clark Ashton Smith con respecto a Hiperboria se acaba de editar en Valdemar una edición de Hiperboria digo porque como es muy difícil en español como es muy difícil conseguir en este momento ese libro para los que tengan interés sepan que yo no cobro nada por eso pero que lo acaba de editar Valdemar sí solamente una pequeña acotación Hiperboria tiene un valor un peso simbólico muy muy fuerte ya en el siglo XIX el anticristo de Nietzsche se abre así miremosnos cara a cara todos somos hiperborios etcétera etcétera la teosofía que es la corriente que toma Madame Blavatsky que crea Madame Blavatsky toma a Hiperboria como un referente de la raza aria que supuestamente eran un antes de la creación del mundo una raza de gente muy alta y rubia que partió del centro de Asia el Himalaya hacia el norte ¿no? y ahí estaba la raza elegida después eso tuvo lecturas un poco peligrosas por alguna gente exactamente una me iba a referir a eso uno de los textos que se puede digamos conseguir más fácilmente es de Leopoldo Lugones que está muy influenciado por Madame Blavatsky y en algún lugar hace referencia a estas cuestiones teosóficas que vos decís y nombra la raza de los hiperborios y mal no recuerdo en un libro que se llama Filofalsía y en otro que se llama y en otro y en un libro de cuentos que se llama Las fuerzas extrañas ¿no? Si hay alguna otra consulta muy breve la hacemos ahora y si no sigamos porque si no no vamos a llegar con la parte de literatura y con el último tramo Nos quedó un poco pendientes esta representación que es de Cosmas Indicopleustes autor del siglo IV que escribe una topografía cristiana a mi criterio la más descabellada y disparatada de las representaciones cosmográficas del cristianismo asume como mundo creado un tabernáculo de acuerdo al tabernáculo de Moisés y crea hacia la izquierda también el paraíso con los cuatro ríos que acceden y si pasas otra rápidamente para hacer un sondeo de Cosmas sí la que le sigue ese es un poco el mundo para Cosmas es decir es lo más alejado de la de la de la realidad objetiva empírica pero pero también creo que es una de las más honestas representaciones del mundo en tanto renuncia concretamente al equívoco de las semejanzas es decir no hay modo de referir este un una realidad a a a esta composición de Cosmas que si vemos bueno ahí están indicados todas las escasísimos topónimos este que incluye más los cuatro vientos y en la próxima en realidad es una representación tridimensional este salva el inconveniente del sol y de la rotación este con una gran montaña ubicada al norte de Europa por la cual el sol se esconde este de de noche y sale de día por el otro lado y si vemos la próxima foto bueno y arriba es el en lo que tiene forma de cañón es el cielo empíreo este que los mortales no tienen acceso ahí hay como una especie de entramado por lo cual no se puede subir este en un nivel más abajo los astros y los ángeles custodios en el nivel medio es el mundo conocido y en la base de esta de esta caja la tierra que guarda a sus muertos y si pasamos a la próxima imagen esa es el el régimen de estaciones y de días y de noches es decir no tuvo mayor repercusión posterior Cosmas queda como uno de los más acérrimos e insidiosos intérpretes de la biblia en función a una geografía completamente disparatada que es la que están viendo en realidad la representación que triunfa es la de Isidoro de Sevilla para la misma época 400 500 Cosmas es del 450 y pico pero es parte de esta belleza que supone estos grandes esfuerzos por trasplantar una realidad a un texto a un libro consagrado pasemos entonces a los mapas muy modernos o más modernos de la No, la primera. Esta es la proyección de Mercator. Mercator es un cartógrafo nacido en 1580, que aprueba una proyección que va a estar en uso hasta entrado el siglo XIX, inclusive el XX, y todos estudiamos con esta proyección que se supone que es una copia fiel o una interpretación fiel del mundo. Para eso instaura líneas paralelas y meridianas, que no es un invento de él, obviamente, ya lo hacían los griegos con Hiparco y otros. Pero lo que hace es hacer una proyección del tipo cilíndrico. Es decir, ubica el globo, un globo dentro de un cilindro, lo infla y lo despliega. Lo que resulta de esto es que las zonas centrales se ven muy empequeñecidas y tienden a ser mucho más grandes las de los extremos. Es decir, la línea del Ecuador, básicamente, África y América Meridional, se ven muy chiquititas en comparación con el norte, inclusive con el sur. Pasemos a la próxima. En 1974, Arno Peters pone en crisis esta proyección y, mediante otros cálculos, concibe el mundo en lo que él declara una proyección real en cuanto a sus tamaños. Es decir, en la proyección de Mercator, África era prácticamente del mismo tamaño que Groenlandia y, si vemos la próxima imagen, vemos cuántas veces entran en África distintos países. Arno Peters inculpa a Mercator de eurocentrista. Cuando el propio Mercator lo que hizo fue trazar una proyección útil para los navegantes. Es decir, era fácil en ese entramado mercatoriano para los marinos ubicar un punto X en el planiferio. ¿Actualmente sigue, digamos, vigente la representación de Mercator? Sí, en muchos sitios y está puesta en crisis. Muchos adoptaron la de Peters y después de Peters hubo otras, la de Robinson, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que creo que pone esto de relieve es que hoy mismo vivimos, en cuanto a su propia representación, una ficción cartográfica que va tomando distintas escalas y todas defienden algún criterio de verdad. Es decir, la propia proyección de Peters hoy está puesta en crisis y alguien la tildó. Si vas un poco para atrás, una para atrás. Otro cartógrafo malintencionado decía que esta proyección era un calzoncillo colgado de una percha y mojado. Y tiene un poco de eso. Hay como algo medio lánguido que va como languideciendo al sur. Pero fíjense en el tamaño de África en comparación. Por ejemplo, Kron, Groenlandia, que cambia siempre de tamaño. Y si vamos un poco para atrás, vemos la del propio Mercator, como los continentes, a medida que se alejan de la línea del Ecuador, van tomando una proporción que en realidad no tienen. Ahora, eso tampoco termina acá. Sigamos con algunas más. Ahí tenemos un mapa europeo. No, perdón. Este mapa, sí, donde el Axis Mundi, es decir, es un mapa con el que estudian Europa normalmente al día de hoy. El centro del mundo es Europa y la línea de cero grado está un poco inclinada para abajo, de tal modo que desciende el norte del planiferio para que precisamente Europa ocupe el centro del plano. Lo mismo ocurre con otra proyección, que creo que está en la otra foto, que es la de Rand McNally. Con estos mapas estudiaron hasta hace muy poco tiempo los estudiantes americanos. Fíjense también que el centro del mundo es Norteamérica y que los extremos para compensar las grandes masas asiáticas fueron divididas en dos. Es decir, es un gran esfuerzo que si uno lo concibe como un intento de ser honesto en esta representación, bueno, no lo están siendo y manifiestan una vocación más o menos deliberada para que el país al que representan sea el eje básico de este relato, de esta descripción del mundo. ¿Qué se quiere decir con esto? Que es probable que ya no haya ni monstruos ni malformaciones de cualquier tipo, pero lo que empieza a pesar a partir del siglo XVII son intereses del tipo político casi en todo orden y que eso es lo que define este marco cartográfico que uno, más o menos desentendido, cree que apunta a la fidelidad. Bueno, ahí está lo de las medidas comparativas reales. Vamos a la última parte porque estamos complicados con el... Perdón, pero la verdad que es muy interesante todo lo que haría para ahora, pero estamos a... Más que nada para que haya tiempo para consultas y comentarios. Vamos con la última parte, así tampoco queda nada afuera. Y después en todo caso, si tenemos tiempo, seguimos profundizando. Bueno, para hacer un recorrido acelerado por estas imágenes que seleccioné, más que nada de Tolkien y de George Martin, quería hacer referencia a la riqueza de estos mapas y cómo tienen un poder sobre la imaginación muy fuerte. Porque, más que nada, como voy a mostrar después de Martin, hay un fenómeno actual de fanatismo que hace que los lectores de estas sagas construyan sus propios mapas para dar cuenta de esas narraciones y que sea más fácil seguir el recorrido de los personajes. Hay muchos mapas construidos por fanáticos, no solo los que acompañaban las ediciones originales, sino también aquellos que hacen hincapié en algún aspecto particular que se quiera resaltar de esos mundos imaginarios. Acá, bueno, este es el clásico de Tolkien, que representa la Tierra Media, una parte del mundo Arda, donde se destacan más que nada hitos geográficos, los bosques, los ríos, las cadenas montañosas. Pero después tenemos otras representaciones donde también se destacan algunos pasajes, digamos que está más historiado en este caso. También tenemos animales exóticos que habitan sobre todo el sur y, por supuesto, el colorido, que es el agregado, y los personajes que rodean esta representación. En este caso, la orientación de este mapa es de norte a sur, como estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, en el del Hobbit, el que marca el recorrido hacia el destino final de esta epopeya, este tiene una orientación de este a oeste, como ya habíamos visto en otros medievales. Que, en este caso, no tiene una razón moral, como puede ser que el paraíso terrenal se ubique en el este, sino que, por una cuestión práctica, asumo, se eligió esta orientación del mapa. Acá también tenemos algunos puntos historiados o con pequeñas miniaturas de pasajes de la obra. No sé si quieren comentar algo de Tolkien. No, yo una cosa con respecto a todo lo que habíamos antes, que habíamos visto el tema de que todo lo fantástico, estos seres maravillosos aparecían en los márgenes, y en la literatura pareciera, no sé qué les parece a ustedes, que eso se invierte, ¿no? O que no es una regla con respecto a los mapas, más bien realistas. En general, los mapas, iconotextos, vamos a llamarlos, los mapas que acompañan estos libros de literatura fantástica, que en un punto se conectan con algunas imágenes del barroco, operan como si fuera un mandala. O sea, no pueden leerse como las ilustraciones de Rux para los textos de Verne, por ejemplo. O sea, donde ayudaban, obviamente, esas ilustraciones magníficas, pero si no estaban, la narración continuaba. El mapa acá funciona para trazar una línea de tiempo donde se van a desarrollar los personajes. Es decir, a través de ese gráfico que es fundamental y que no puede estar leerse acompañando el texto, o sea, tiene un peso propio. Tolkien y otros autores han desarrollado una suerte de paratexto, o sea, un texto paralelo que tiene tanta o más importancia que el propio texto escrito. Sí, bueno, y precisamente ahora que estoy pasando a George Martin y a Canción de Hielo y Fuego, los que ven la serie de televisión, que es una adaptación de esa saga, sabrán de la importancia que tiene el mapa o la representación geográfica, que ya aparece en la presentación con la cortina del show, ya entonces, desde antes que conozcamos a los personajes, conocemos el mapa y los puntos claves de la geografía. Bueno, acá tenemos uno de los más detallados de las representaciones de Westeros, que es el mundo, perdón, el continente donde transcurre la mayor parte de las historias de Canción de Hielo y Fuego. Pero tenemos también versiones hechas por fanáticos, en su mayoría, donde tenemos el recorrido de los personajes. Es una locura seguirlos, ¿no? Pero cada color representa un personaje y, bueno, nos volvemos un poco locos siguiendo este itinerario de cada uno. Pero sin esta ayuda visual, se complica un poco seguirlos, ¿no? Porque son tantos y con tantos lugares. Pero, bueno, es un atractivo en sí mismo. Este es muy gracioso porque es el mapa de Westeros a la manera de Google Maps, ¿no? Como si pudiéramos seguir con la aplicación, bueno, encontrar una ruta que nos lleve de tal punto a tal otro. ¿Qué más? Este a la manera de 8-bit o Super Mario, ¿no? Con algunos hitos también. Y esto porque también Tolkien, no solo Martín, desarrollaron las etapas geológicas de los mundos que describieron. Sobre todo Tolkien, por supuesto, que tiene una profundidad que a mí me resulta inabarcable. Pero muchos fanáticos reconstruyeron, en el caso de Canción de Hielo y Fuego, esas etapas geológicas a través de descripciones que hacen los personajes. Es una tarea complicadísima, ¿no? Y acá entonces están marcadas las distintas etapas geológicas de este mundo. También tenemos algunas versiones bastante similares a lo que estuvimos viendo, ¿no? Como de la Edad Media, con criaturas extrañas, o con pequeñas embarcaciones. Bien, se asemeja un poco a lo que ya vimos. Y otros súper complejos, ¿no? Con un montón de detalles, de personajes, de estandartes de las familias, de las casas que se detallan en la saga. En fin, es una riqueza increíble. Es un fenómeno que a mí me interesa mucho. Y finalmente, el último mapa que elegí, este no es fantástico en absoluto, este es un mapa de Boston, pero a la manera de los ilustradores de Tolkien, ¿no? Con todos los hitos geográficos. Pero bueno, esto escapa completamente a la fantasía. Es un mapa muy similar ese. Al último que yo elegí también, que lo vas a ver ahí, que es de Sebastián Marmión, que lo compone en el 1200 y pico, y que yo creo que es útil entenderlo. Es muy lindo, en principio. Es un discario también tardo medieval. Es decir, esto es muy bello. Y es muy similar a esto que estabas vos mostrando, que lo que ilustra es que las tradiciones siguen vigentes. Es decir, que no hay una gran preocupación por la representación, sino que es uno de los últimos trabajos que refrendan la visión clásica bíblica del mundo. Con el monte Ararat y encima el arca de Noé, con Semham y Jafet, dueños de Europa, de África y de Asia, con un fénix ahí al costadito del arca que representa también esa fauna fantástica, con el océano circundante, con Roma en un costado ahí en Europa. Y bueno, básicamente, con el mar negro ahí un poco desdibujado, pero presente. Y por supuesto con Jerusalén en el centro de la escena. Es decir, esto habla un poco de la pervivencia de estos mitos más allá del tiempo y de la calidad pictográfica de los artífices de estos mapas. Estamos consiguiendo lo que queríamos, que es quedarnos solos. Así que les agradecemos mucho la atención que nos han prestado, la presencia, creo que estamos terminando, ¿no? Agradecerte mucho a vos la invitación y la organización de esto. A ver, damos un lugar si alguien tiene una pregunta chiquita para que no se queden, adelante, para que no se queden con las ganas. Una pregunta y hacemos el cierre. Bueno, aquí también bastaría, tomando en cuenta toda la tradición del planisferio, por planeta y todo, faltaría ver también a Terry Pratchett con el Mundo Disco, que es justamente la representación en todos los libros de Mundo Disco, justamente el Mundo, basándose en la idea del Ramayana y obviamente que ha trascendido también, por ejemplo, me estoy acordando del episodio de Doctor Who, donde viajan en una ballena interestelar. Obviamente es la misma idea del disco, no solamente se puede limitar al mapa, tipo Tolkien, tipo Canción de Hielo y Fuego, pero hay bastantes también ejemplos en otra literatura de fantasía. ¿Alguno quiere hacer un comentario final? Sí, solamente quería decir que lo teníamos reservado porque nos íbamos en una nave ahora. Bueno, la verdad que ha sido un placer, dan ganas de seguir y seguir y seguir. Gracias Melisa, Salvador, Héctor, Cristian, gracias a todos por haberse quedado. Espero que todos hayan podido ver la revista Cigua que estuvo circulando, que se puede conseguir en el puesto instalado en el hall de San Telmo, ¿en dónde es? Estados Unidos 700, pero está en otras librerías también, si van a Estados Unidos 700, van a tener un buen descuento. Bueno, así que les damos un fuerte aplauso y gracias. Ahora los pueden abordar y seguir consultándoles. Gracias. Gracias.